Mechita de mis ensueños Tu juventud tan tesora, todo mundo hace esplendor Y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma Y hace nacer en mi alma una esperanza de amor Mechita eres linda tus ojos, tus ojos me fascinan Tu voz, tu boquita divina quisiera, quisiera yo besarme Mechita tú bien sabes lo mucho que te quiero Por eso te ruego no me hagas sufrir más Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz Música 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 Música